Bajo el arbitraje de Ivo Méndez en el estadio Víctor Agustín Ugarte se enfrentaron los equipos de Nacional Potosí y Vilcermán de Cochabamba. Encuentro muy cerrado donde más se manifestó el juego impreciso por parte de ambos planteles. El cuadro local y la visita llegaban esporádicamente a los arcos contrarios, pero la impericia de los delanteros hizo que el marcador se mantenga en cero y con la igualdad en blanco terminó el encuentro. Los rancho guitarras dejaron escapar dos puntos, mientras que el conjunto aviador se llevó una unidad a la ciudad del Valle. No, perdió duro, hicimos el desgaste, hicimos el desgaste bastante, entonces lo pusimos por las bandas y ellos estaban bien parados con una línea de cinco. También tenemos más opciones claras de hacerlo, pero ha sido el fútbol y gracias a Dios nos llevamos un empate.